Bueno chicas y chicos, aquí estáis en el canal de Encarne1969.1 Hoy venimos con otra recetita para el canal Vamos a hacer espagueti con gambones y chocos Os voy a mostrar momentito Mirad, ya lo tengo aquí picadito, muy limpio como ya estoy viendo Y aquí llevo los gambones que están todos los platos de ellos Lo que pasa es que he puesto las almejitas estas Las he puesto en lo alto No me acuerdo cómo le llaman Las almejitas estas que vienen peladitas También se las voy a poner Pues nada, empecemos, empecemos Vamos a echarle aceite de oliva Milken extra que tengáis en casa Ya tengo la olla con el agua Le voy a meter fuego A ver, que no se me limpie las manos El aceite Ahí está Vamos a meter fuego al aceite Ya voy indicando todo el paso a paso Esta receta la pudimos hacer en la Thermomix Pero he querido hacerla aquí En cocina convencional Igual que la receta de la melusa que he subido hoy Pues también podía hacer esta receta En la cocina convencional Vamos a hacer esto de espaguetis Yo le voy a gastar esto Estos son los de Mercadona Pero podéis gastar los que tengáis en casa Yo lo tengo que siempre los parto Yo los espaguetis los parto siempre por la mitad Casi en la cuarta parte Nos gusta tropezar No nos gustan los espaguetis tan largos El sabor Lo que yo iba a decir Sí, el pescado este es verbedecho A que no se me ha venido a la cabeza Esto es verbedecho Ya viene pegadito y todo Verdad, pegadito ¿Qué notan las cáscaras? Ajito Mirad la de ajito que le voy a echar Un montón de ajito A ver Que coja una lengüeta de gato de esta A ver Ahí está Ahí Voy a coger un plato Para poner la paleta La lengüeta Voy a coger este platito Lo voy a poner aquí Me he puesto a grabar con la cámara de vídeo Pero ya No ha podido ser Nada No puede ser, hija Estaba sin batería Estaba sin batería la señora Hasta hace dos días la estuve mirando Pero sabía que está vaciado sola Está vaciado sola Vamos a echarle Las sepias, chocos Como Te digáis vosotras Vamos a echarlo Antes de nada Porque Esto Tarda más tiempo Que el gambón En hacerse Vamos Vamos a echar el plato Vamos a echar Del medio Debe ser muchajito Como ya estoy viendo Muchajito Mi marido llega hasta mañana Que mira que bien Que yo no lo esperaba Y estamos contentos Porque ya Se la receta está Aquí Disculpadme por los golpes Disculpad Que se quemarita Ahora he puesto Más troceadita Venía más Un trozo más grande Que más pequeño Pero ahora La he puesto Más troceadita Y ahora Voy a beber una poquita de agua Ayer se me olvidó De De recomendar El canal De mi compañera Y amiga Caramelo28 También Un besito Ana Preciosa Te quiero Hermosísimo Es que cuando te pones A nombrar A compañeras Y a personas Siempre se te olvidan Personas Es que es normal Es que eso es normal Es como es normal Le voy a añadir Un poquito de ajo En polvo A mi me gusta Echar un poquito De ajo en polvo Pero un poquito Porque lleva mucho Ajo A ver Espera Pimita Alar Que esto es Pimita Alar Perdón Ahí está De ajo Echar cantidad Así que Ya la hago en polvo Ahí está Vamos a quitar Lo acabo de rostarme Y ponerme esta ropa Limpia No sé si me vais a ver Tengo los pelos Chorreando Aquí tengo el ventilador Porque si no me asfixio Disculpad el ruido Disculpad el ruido Disculpad el ruido Estamos Le voy a poner Una puntita de Una puntita de La puntita del puchillo Pimentón picante Un poquito nada más, eh Para que le de un puntito Pero esto me da un punto A la parte que no os digo nada No os digo nada Probadlo y veréis Ahora esto Sin casaros, por favor Que todo el mundo no le gusta el pique ¿Estamos? A todo el mundo no le gusta el pique Que vamos a sofreír El pimentón Ya tengo puesto el agua a calentar también Vamos a comer nosotros que no vea nada No digo nada, no digo nada Sí, bien El color tengo aquí más bueno, por favor Que es lo más rico Haga, no lo más rico Señoras y señores Vengan ustedes a mi casa Si quieren ver una cocina buena Y comer bien Bueno, le voy a añadir Este vaso de vino blanco También Ahí está Y aquí ha quedado nada Medio buche ¿Ven? Nada Lo vamos a gastar también Vamos a dejarlo que vaporen Se ponga un poquito tierno el vino Y ahora venimos Ya está El vino reducido Pues esto tiene una pinta Más que va a comenzar así Con unos guisantitos Y las almejitas Los verberechos ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto así nomás Con esta salsita Esto está de rojo Ahora le voy a añadir Un vaso de agua Le voy a añadir Un vaso de agua Lo voy a cubrir Lo voy a tapar Una tapadera Para que El choco La sepia Se ponga tiernecita Ahí está Le vamos a dar Fuego a tope Para que empiece a hervir Vamos a cortar la tapadera Ahí está Se la vamos a poner Y a esperar Que se ponga el calamar tierno Una vez que se ponga El calamar tierno Vengo Chicas Vean que están Los calamaros Bueno La sepia está así Que tiene cita Mira que salsita tiene Esto está delicioso Ya le voy a echar yo Los jambones Y las Y las almejitas Porque son los del derecho Ajá Para que también Se vea sofriendo Con todo Con todo el sofrito Aquí Todo junto Vamos Aquí no vamos a chupar Los de hoy Que lo vean No de hoy Me diréis a mí Que no vaya Esperarse Que ya quita el plato De aquí Esto es una delicia Vamos La comida Que yo voy a hacer hoy Ajá Esto es una delicia Y ahora voy a cambiar La olla grande La voy a poner aquí La olla del agua La voy a poner en este fuego Que es más fuerte Para que Para poder Echar a la pasta Empezar a echar la pasta Encuentí que hierba Uy esto huele Muchachas No se puede hacer una idea Luego cuando me haya editado El video Voy a nombrar Algunas compañeras Y compañeros también Porque hay Canales que son Matrimonios Que llevo unos días Viéndolos Y me encantan Me caen súper bien Llevo poquito Viéndolos ¿Verdad? Pero los poquitos Desde que me suscribí No me pierdo un video De ellos Que hacen unas recetas Están muy ricos Y han hecho una paella Con carne de pollo Pero es para verla Os lo digo No se la perdáis Cuando yo luego ponga El canal de la pareja De matrimonio Os pido Que se paséis Por su canal Porque son encantadores ¿Estamos? Vamos a dejarlo Que se vaya haciendo La gambita Y el de derecho Voy a parar la cámara Y voy a cambiar Las ollas De sitio Quiero mostrar El choco Que yo estoy usando Para la comida De hoy Esta la bolsa La he comprado En Mercadona Así que os lo digo Se lo voy a mostrar Mis niñas Mis niños Para que sepan Cuál es Por si les interesa Quieren saber Cuál es Venga Bueno Mirad Que os voy a enseñar Cómo ha quedado El choco Con la jamba Mirad 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 Que cosa más rica Y lo volveré De hecho Una cosa Riquísima Pues nada Ya la voy a cortar Ya la voy a cortar Y ya espera Que se caliente Que hierva El agua Un poquito más Y echa la pasta Y termina De hacer el plato Venga Ya luego lo muestro Mirad Lo veis El espagueti Ahora cojo Y le hago Y le hago un dos Lo hago un dos Esto con toda la bolsa Para que lo veáis Nosotros el espagueti entero No lo queremos Veis El espagueti entero Lo parto En dos Bueno Chicas Chicos Mirad Mi pasta Con Con gambones Y sepias Mirad Que rica Vamos Esto es delicioso Delicioso Tengo que uno No la cocine Que no digo nada Riquísimo Y por último Mirad Un picadillo De tomate Con cebolla Y pepino Riquito Así que nada Que os digo Que voy a decir Ya veis como vamos a comer Venga Hasta el próximo vídeo Chao Besito